A la hora de hablar de cosas apasionantes, el deporte ocupa un lugar importante. Desde todos los lugares del mundo y a cualquier hora se producen noticias. Veamos cómo podemos estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra actividad favorita. En Internet encontramos miles de páginas dirigidas al deporte, algunas de ellas especializadas en alguna disciplina en particular. Por ejemplo, miremos el caso del fútbol. Uno de los mejores sitios para mantenernos informados sobre el fútbol es el de la FIFA, pero también tenemos otros que nos enseñan las reglas de este deporte, como los portales Fútbol Paso a Paso y Aprende Fútbol. Si lo que quieres son noticias, los portales de canales deportivos como ESPN, Fox Sports o páginas como Mundo Deportivo te serán muy útiles. Por supuesto, la red es más que fútbol. Podemos ver información especializada y detallada de baloncesto, golf, béisbol, ciclismo, automovilismo y muchos deportes más. Así que no importa si el partido termina, Internet te ayudará a mantener viva tu pasión por un deporte mientras empieza un nuevo juego.